Era el informe de Juan Andrés desde Ecuador y nos vamos ahora en vivo con Vanessa Sánchez que está en la victoria. Este es el caso, Pedro, de un jovencito de 15 años que evitó que un delincuente se escape. Vamos a ver con Vanessa cuál es la situación de este adolescente. Vanessa. Pedro Mónica, muy buenas noches. Y con un impacto de bala en la pierna izquierda ha terminado este escolar de 15 años quien se encontraba en el Parque Patiño de San Luis ensayando danzas para un festival en su colegio. Hoy nos acompaña la familia de ese menor que nos va a contar los detalles y las circunstancias. Y ocurrieron estos hechos porque el escolar al parecer intentó detener a este delincuente que estaba dándose a la fuga. Estaba en una persecución policial y resultó herido de bala porque este delincuente le disparó y terminó con este impacto de bala a la altura de la pierna. Buenas noches. ¿En qué circunstancias se da este hecho? Bueno, mi sobrino estudia en el colegio de los educadores en San Luis ya. Y al parecer los alumnos no tienen autorización por parte de la dirección de ensayar dentro del colegio. Es por eso que se han visto obligados a ensayar en las afueras, en parques, ¿no? del distrito. Entonces, mi sobrino estaba ensayando con sus compañeros de tercero de secundaria cuando de pronto, bueno, ha habido una persecución por parte del grupo Terna, ¿no? Y parece que los delincuentes han venido desde Circunvalación, ¿no? Es lo que tengo referido. Y han atravesado el parque. Entonces, mi sobrino, en su inocencia, ha querido coger a uno de los delincuentes sin percatarse que este delincuente tenía una pistola dentro de su pantalón. Y ha sacado el arma y lo ha disparado a mi sobrino, ¿no? E inmediatamente, bueno, han venido los serenazgos y, bueno, lo han trasladado al hospital más cercano, que es el bravo chico. ¿Cuál es la situación actual? Gracias a Dios, bueno, le han hecho una... le han cosido, ¿no? Le han cosido, este... ya le han dado de alta, pero sí, pues tiene una fisura, tiene una... este... que le ha atravesado en la altura de la rodilla. Ha sido una bala que ha ingresado y ha salido. Ha ingresado y ha salido, exactamente, sí. Ahora, ¿qué se sabe de eso? Los delincuentes, ¿finalmente fueron capturados, se dieron a la fuga? Bueno, con todo esto que ha pasado, bueno, mi hermana y mi cuñado están viendo si van a proceder con la denuncia. No sabemos si los delincuentes están detenidos en la comisaría de San Luis, pero ahorita lo principal es la salud de mi sobrino, ¿no? Ha quedado, este... afectado psicológicamente. Está mal, está ido, porque obviamente el impacto de la bala ha hecho que él, pues, ha sido fuerte, ¿no? El estruendo. Y ya ellos van a conversar como familia, vamos a conversar a ver qué decisión vamos a tomar, porque como son delincuentes, usted sabe que las represalias también uno tiene que ver en todo eso. Eso es lo más preocupante. Lo más preocupante de la situación también ustedes como familia. Así es, Pedro Mónica. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Efectivamente, las represalias tienen que estar protegidas y además tienen que tener ayuda probablemente psicológica. Pudo haber sido gravísima una circunstancia de este tipo, es mejor no entrar en una situación de esta naturaleza. Y aquí sí valdría, Mónica, que las autoridades municipales acompañen en el distrito de La Victoria, vemos que él vive en La Victoria, en el límite con San Luis, a este adolescente porque todavía está en peligro. Bueno, decía que las instalaciones del colegio no estaban apropiadas precisamente para hacer ese tipo de actividades.